6 de la tarde, 21 minutos, aún no sale el operador de la maquinaria. El operador y la maquinaria de la Municipalidad Distrital de Mazamari en Zatipo, con la que elaboraba, casi son arrastrados por el río, ante las intensas lluvias y el incremento del caudal. Eran las 4 de la tarde cuando las autoridades del distrito solicitaron el apoyo por parte del ejército en el rescate por la vía aérea, ya que el ingreso por el río es complicado por el aumento del caudal. Tras 8 horas de desesperación y pedidos de ayuda, a la 1 y cuarto de la mañana, recién cuando bajó el caudal del río en el lugar, Serenazgo de Mazamari y los cinchis lograron el rescate sin helicóptero, como se intentó a un inicio. La situación en la que vivió este trabajador la siguen pasando muchos pobladores, con viviendas inundadas y a punto de colapsar.